Bueno, la referencia más clara fue el torneo pasado, donde este Lee llegó bastante largo, le ganó a muchos equipos grandes, entonces eso demuestra un crecimiento en el área. Y Dirian Gen viene de ser bicampeón y bueno, lógicamente que no se queda atrás. Entonces hoy las distancias son mínimas, todos los equipos un torneo de campeones del área, por algo son campeón y subcampeón del área, que los que clasifican, y bueno, estamos hablando de todos los mejores equipos de Centroamérica. Entonces nosotros tenemos experiencia en este torneo anteriormente, y no recuerdo haber tenido un partido sencillo, que ganamos con facilidad. Todos los partidos costaron, los tenés que trabajar y tenés que estar muy bien para poder imponer el juego que desarrolla cada equipo. Entonces en ese caso estamos muy conscientes y no subestimamos a nadie, y al contrario, lo miramos con mucho respeto al fútbol de Nicaragua, en este caso a Dirian Gen. Las expectativas, nosotros nos basamos mucho en tratar de imponer nuestro juego, que es lo que vamos a intentar hacer, es lo que hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo y el torneo pasado, y eso vamos a intentar desarrollar. Siempre respetando el equipo rival, que tiene jugadores interesantes, bueno, el caso de Matías Galvalide, Richard Rodríguez, tienen un paraguayo adelante, otro argentino también creo por el lado izquierdo, que es Torres, tiene jugadores interesantes que de buen pie, que manejan bien la pelota. Entonces tenemos que estar muy ordenados, muy bien, y obviamente con nuestras armas tratar de hacerles daño. En conjunto, si bien tienen individualidades que son importantes, que hacen la diferencia, creo que tienen mucha cohesión de juego, son agresivos, están muy bien dirigidos, y bueno, vienen de ser bicampeones y tienen en su técnico una continuidad importante, creo que más de un año, o un año más o menos. Entonces, lógicamente que eso hace que tenga un equipo cohesionado, que ya se conozcan, y como dije al principio, tenemos que estar muy bien nosotros para contrarrestar lo que hace Dirian Gen, y bueno, tratar de manejar el partido. Y aparte, obvio, no podemos dejar de exponer el factor de la localía, que no deja de ser un tema menor, porque van a estar en su casa, que conocen su cancha y ante su gente. Entonces, son todos factores importantes y de los cuales tenemos que estar muy bien nosotros el día de mañana.